¿Qué es la ecuación de recta tangente? Tenemos el f de x0, tenemos entonces el punto y la evaluación en el punto, en la función. Nos falta la derivada. Para obtener la derivada lo vamos a hacer por el método de igualar a 0 esa expresión. De esa forma. Y vamos a pensar que toda esta función es de la forma e. Entonces decimos, para obtener la derivada con respecto a x, vamos a decir, menos la derivada de e con respecto a x, donde y se comporta en forma constante, dividido por la derivada de e con respecto a y, donde x se comporta en forma constante. Muy parecido a la unidad parcial. Entonces decimos, la derivada con respecto a x va a ser igual a 3x cuadrado, esto es constante, eso es constante, y la derivada de x es 1, por lo tanto me queda menos 3 y cuadrado. La derivada de esa constante es 0, y la derivada de esa constante es 0, por lo tanto ahí tenemos la derivada de e con respecto a x. Y ahora derivamos e con respecto a y, con x constante, esto es constante, 0, constante, constante, vamos a derivar en y cuadrado, y la derivada de y cuadrado es 2y. Entonces vamos a obtener, menos 3x por 2y, más, la derivada, que sería 3y cuadrado, y esto es una constante, así que es 0. O sea, la derivada con respecto a y nos va a quedar, menos 3 sería menos 6xy, más 3y cuadrado. Finalmente entonces, la derivada con respecto a x va a ser igual a, menos la derivada de y con respecto a x, que es 3x cuadrado, menos 3y cuadrado. Eso divido por la derivada con respecto a y, que es menos 6xy, más 3y cuadrado. Podemos cambiar esta expresión, o la podemos de forma inmediata evaluar. Entonces decimos la derivada con respecto a x, evaluado en 2, como menos 1, va a ser igual a, menos, menos 3 por 2 al cuadrado, que es 4, menos 3 por menos 1 al cuadrado, que es 1, eso dividido por menos 6 por x, que es 2, por y, que es menos 1, más 3, por menos 1 al cuadrado, que es 1. vamos a obtener, menos, 4 por 3 son 12, menos 3, dividido por, menos por menos es más, 6 por 2 es 12, más 3, y eso va a ser igual a, 9, pero con el negativo es, menos 9, partido por, 15. Si simplificamos esa expresión, y lo simplificamos por 3, esto va a ser, menos 3, partido por, 5. O sea, ahí tenemos, la, evaluación, de la derivada con respecto a x, en el punto 2, menos 1. Ahora podemos obtener, la ecuación de recta, tangente. Entonces decimos, ecuación, de recta tangente, la fórmula es, y menos f, evaluado al x sub 0, va a ser igual a f prima, evaluada en x sub 0, por x menos, x sub 0. Y, la función, la función, evaluada al x sub 0, es, menos 1, la derivada, de la valor, entre el 2, coma, menos 1, es, aquí, le diría a ser, ahí, y 0, la derivada, de la valor, del punto x 0, y 0, me dio, menos 300, por x menos, el valor, x sub 0, que es, 2, entonces decimos, y, más 1, es igual a, menos, 3 quinto, por x, menos, por menos, es más, y queda, 2 por 3, son 6, quintos, vamos a sumar, el opuesto, del 1, que es, menos 1, y obtenemos, y es igual a, menos, 3 quintos x, más, 1, y, 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 tenemos la, ecuación, de recta, tangente, de esa función, dada en forma implícita, en el punto, 2, menos 1, y,